A ustedes esto, una historia de la vida real que tal vez a muchos de ustedes les pasó la muchareja. ¡Dice! Su mercecita me pongo a ver si me perdona Por si de pronto yo la vengo a molestar Pues lo que pasa es que hace tiempo a su persona Lo que yo siento que he pensado confesar Lo que pretendo no quiero que Dios se pase Porque si pasa yo me muero del pesar Se me ha pasado es porque no sé cómo se hace Cómo se dice, cómo hacer pa' no temblar Y me miró y la miré y se agachó y me alegré Por si de pronto iba a dejar de padecer A mis atentos yo pensé que iba a llegar no me alegré Por el pronto tiempo en el amor de su merecer ¡Ole! ¡Ah! Como todo indico lo tenía yo preparado Porque pensando ya llevaba más de un mes Una y mil veces de aclararme la he intentado Y este momento debe ser la última vez La mucha vieja se mostró como impaciente Y mis colores empezaron a cambiar Pero yo al ver este momento tan ardiente Por el amor de su merecer voy a empezar Y me miró y la miré y se agachó y me alegré Por si de pronto iba a dejar de padecer Pa' mis atentos yo pensé que iba a llegar no me anhelé Y por el pronto tiempo en el amor de su merecer ¡Ah! 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 El corazón se me volvió a sentir enfermo Los pantalones me volvieron a temblar Como si el diablo se estuviera apareciendo Delante de ella me empecé y iba a espelucar Se me trabaron las caracas por el susto Y mi garganta sin respiro se quedó Pa' completar y en aquel momento esto Lo que pensé durante un mes se me olvidó Y me miró y la miré y se agachó Y me alegré por si de pronto iba a dejar de padecer Pa' mis atentos yo pensé que iba a llegar donde anhelé Por el pronto tiempo en el amor de su merecer Pa' mis atentos yo pensé que iba a llegar donde anhelé Por el pronto tiempo en el amor de su merecer Pa' mis atentos yo pensé que iba a llegar donde anhelé